Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ello una mujer y cumplir su voluntad En un jardín de España nací como la flor en el rosal Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión España en toda flor a tu pie suspira un corazón Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol Hecho mujer por voluntad de Dios Hecho mujer por voluntad de Dios